¿Qué onda Linuxeros? Imagino de que muchos de ustedes usan Whatsapp y recibieron una actualización de las políticas de Whatsapp más que nada de privacidad y todo eso y hablando de eso, ¿qué es todo eso? bueno, básicamente te van a espiar mucho más de lo que ya te espían y de forma legal porque lo vas a tener que aceptar, sí o sí o sea, te obligan a aceptarlo bueno, ahora me vas a preguntar, ah, pero ¿me obligan a aceptar qué? o sea, ellos te están pidiendo que compartas la información de Facebook aclaro de que Facebook compró Whatsapp y también compraron Instagram así que es más o menos todo lo mismo y no sé si ya de forma clandestina se comparten los datos entre esas tres plataformas eso no lo sé, se sospecha que sí, pero no lo sé ahora lo van a hacer de forma legal y encima te obligan a aceptarlo, así que lo aceptaste y ya está bueno, con eso van a compartir la información de tu número de celular, número de IP, GPS, o sea, la localización todas las horas que estás conectado y también los datos bancarios, o sea, las transacciones y bueno, a mí la verdad es una cosa que no me agrada mucho que me espíen muchos de ustedes creo que ya saben todo eso porque siempre intento usar software libre me encantan las palabras de Richard Stallman trato de seguir su filosofía así que estoy pecando por usar un celular porque bueno, es un arma mortal contra el espionaje y todo eso pero WhatsApp ahora viene con todo así que bueno, yo les quiero traer una alternativa que es Telegram Telegram es muy parecido solo que para mí es mil veces mejor aparte es libre y también gratuito aunque está, WhatsApp también es gratuito, ¿no? en Telegram básicamente podemos hacer todo lo mismo que en WhatsApp y algunas cosas más o sea, es un servicio de mensajería así que podemos mandar mensajes a nuestros contactos tranquilo, normal podemos mandar audio, fotos y videos sin límite o sea, cualquier tipo de archivo en realidad y cuando digo sin límite quiero decir que puedo mandar un video de 30 GB igual y no hay problema cosa que en WhatsApp, sí hay un límite de tamaño también se pueden hacer llamadas y videollamadas se pueden mandar stickers la verdad se puede hacer de todo y hay algunas funciones extras como los bots los bots son como pequeños programitas igual si querés te podés crear el tuyo propio pero hay un montón que ya hacen de todo incluso hay bots para, no sé por ejemplo, bajar videos de YouTube sí, o sea, los bots hacen de todo también se pueden crear canales y grupos de Telegram y ya metiendo este gancho te quiero invitar al grupo de locos por Linux sí, creé un grupo donde cualquiera puede entrar el link está acá abajo y lo único que te pido, loco es que haya respeto, nada más ahí podemos conversar entre varios locos linuxeros puedes conversar conmigo también ahora yo empecé a streamear jugando y todo eso así que si querés jugar y aparecer en algún stream ya está, ahí arreglamos nos hacemos amigos de Steam y bueno, más o menos es eso pero quiero aclararte que también no estoy 24 horas ahí en Telegram ok así que si alguien tiene alguna duda de algún problema de Linux tal vez algún otro loco linuxero puede ayudar ok la verdad es que me encanta estar así en contacto con ustedes y poder conversar conocerlos más así que bueno básicamente por acá nos podemos conocer mejor ok así que bueno locos los espero por allá den like a este video y suscríbanse porque no no tiene sentido no estar suscrito y unirse al grupo de Telegram así que bueno locos los espero por allá y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!